Damas y caballeros Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegre del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que yo no puedo olvidar Es mi dulce viejecita que me espera En las noches de mi eterna Navidad Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá ¡Meta! 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 ¡Más! ¡Más! Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegre del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Me perdonan que me vaya de esta fiesta Pero hay algo que jamás podré olvidar Es mi linda viejecita que me espera En las noches de mi eterna Navidad Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Viejita linda, te amo Levantemos la copa por todas las mamis del mundo Y por aquellas que hoy están en el cielo y nos alumbran Con su brillo, con su amor y nuestro recuerdo en esta canción Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Me perdonan que me vaya de esta fiesta Pero hay algo que jamás podré olvidar Es mi linda viejecita que me espera En las noches de mi eterna Navidad Faltan cinco pa' las doce El año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' las doce El año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Ay viejita linda Vamos arriba con las palmas todo el mundo Esto es Guaracha Esto es Santiago ¡Ja, ja, ja! ¡Dκεpia! ¡Diez, nueve ocho! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Felicidades!